Saludos para todos ustedes. En esta ocasión nos encontramos en una nueva etapa, un crecimiento, innovación, actualidades gallísticas es el tema. En este momento nos encontramos con el ingeniero Luis José Valerio. Mucho gusto. El doctor Cabrera, lo estoy introduciendo de más. Saludos a todos. Ingeniero, un placer. Y a Geraldito. Encantado de estar aquí. Geraldito, líder de masas. Y muy influyente en lo que tiene que ver con grupos de WhatsApp y movimientos. Agradecido con la acogencia que nos dan. Y fuertes las redes. Sí, sí. El doctor yo me he tenido discrepancia, pero aquí estamos. Eso es parte de la democracia. Sí. Tenemos que darle gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Entre ellos están Plaza Valerio, Calle Venta de Gurabo, Avenida Principal o Calle Principal. Calle Venta de Gurabo, kilómetro 6. Perfecto. El almacén, 500 metros más arriba. Ok. También la veterinaria, agroveterinaria Agrovalca, en la avenida principal entre Villatapi y Salcedo. Y también a nuestro amigo el doctor Tavera con Pro Nutrido. Y también una nueva marca que va a surgir. También estamos siendo patrocinados. Y este espacio llega gracias a ustedes específicamente. Entonces, en esta ocasión, decidimos invitar a Valerio y a los demás muchachos porque ustedes han visto que en las redes han tenido mucha acogida. Se desenvuelven bastante bien. Y específicamente a tocar un tema, Luis José Valerio, usted que muy ha llegado, a nuestro amigo Willy Checo, que pasó algo. Hay personas que incluso yo posteando entendían como que el problema era mío. Ah, no. ¿Y qué fue lo que te pasó? No entendieron que ni siquiera eran las palabras de Willy Checo. No leyeron. Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió más o menos, Valerio? No. Básicamente es una dolencia. Teníamos los galleros que visitamos los coliseos. Que a veces no se nos respeta como cliente. ¿Qué te digo? Sí entendemos que ellos son entidades autónomas y sociedades para jugar sus gallos. Pero ya lo convirtieron en un negocio. Entonces, un cliente como Willy, por ejemplo, como nosotros, Plaza Valerio, como dos o tres más que están disgustados con Santiago, son clientes que realmente lo necesitan. Porque Willy Checo es un hombre que te echa en la semana 10, 15 de gallo, que no todos los socios lo echan. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Se ha venido dando la situación de que vuelan peleas. Pero vuelan... Y el caso de Willy no es ni porque vuelan las peleas, sino que Willy le había dicho con antelación, cuando yo vaya al mar gallo, si van a volar turnos, no me manden al mar, porque si el mío está mal, vamos... Y es un hombre que... ¿Quién lo conoció a Willy? Que es un caballero. Entonces, para todo ver que una persona como Willy se salió de su casilla, ya lo había hablado varias veces. Entonces, en ese entorno, mandaron a armar una... Willy tenía dos gallos armados, mandaron a meter una por delante a armarla, y el hombre reaccionó. Ya con los dos gallos, que no se permiten los coliseos, pero no se permite, y entendemos que son... que eso es un negocio, y lo manejan como crean, pero creo que a veces se nos maltrata un poquito a lo que estamos siempre ahí, como que no se nos da el valor que debemos tener. Quizás le dan preferencia al que viene de afuera. Y los coliseos, desde mi punto de vista, son coliseos porque tienen reglas. Tienen su política. Y entre ellas está el respetar los turnos. Correcto. También está el no sacar pelotas. Entonces no puede haber adversaciones en esa posición. Correcto. Entonces, lo que te digo, por ejemplo, en el caso mío, yo, todo el mundo lo sabe, yo soy un apasionado de la crianza, más que hasta de ir al coliseo, pero mi papá, que es un hombre, que somos personas de trabajo, y sacamos tiempo para... Cuando viene a ver, tenemos gallos casados, y si tenemos gallos tempranos, ah, vamos media hora al coliseo, pues vamos para atrás, porque hay que trabajar. No puede dejar... Pero nos gustan los gallos. Entonces, ¿qué pasa? Jugamos los coliseos, porque en la gallera no podemos hacer eso. Y en la gallera tenemos que entender que hay más cosas permisibles. Entonces, ya que uno no tiene tiempo, lo que le guste, uno va al coliseo, o a los coliseos, porque siente que hemos organizado, hay más respeto, hay reglas. Entonces, si las reglas se están cualquiera, en algún momento, y es como tú dices, ¿qué pasa? Se están avisando lo que dicen, porque tú no puedes sacar pero tampoco puedes volar. Los coliseos son la punta del iceberg de cuáles nosotros, los dueños de gallera y arrendatarios, lo encaminamos. Es como la gran deliga, ellos son los que ponen las reglas, ¿verdad? Y esa problemática que tú mencionas, somos las que estamos nosotros tratando de subsanar en las galleras, de buscar el ejemplo de los coliseos. Pero si ellos están actuando de esa manera, como tú dices, entonces, ¿de qué valen ese seguimiento? Eso, y está bien, no es que seamos, ¿cómo te digo? Incomprensivos, porque tú dices, bueno, no he visitado nunca Santiago, y tú vienes de Higüey. Bueno, vamos a darle un turno al doctor Cabrera, que viene de Higüey, pero hay formas también. ¿Por qué nos arreglamos en el baloteo? Desde el principio. Desde el principio. Y ya no tiene que haber dicotomía por eso. Yo siempre lo he dicho. Cuando vienen las personas, tiene que haber dicotomía. Ah, ok, no, porque es rifado y es lo más claro posible. Oiga, se ve más bonito que usted diga, viene una comisión de Higüey, todos los gallos de ellos van a planta. Es bueno que se sepa, ingeniero, y Gerardito, saludos de nuevo, muchachos, que nosotros no tenemos nada en contra de ninguna institución. No, no, no. Es bueno resaltar eso y que se tome muy en cuenta porque en realidad, de hecho, los mismos dueños de esas instituciones son nuestros amigos, tanto a veces algunos más que el mismo Willy. No, correcto. tú tienes amigos que son más amigos cercanos a ti que Willy, que son socios del Coliseo. Ahora bien, a alguien yo le dije, mira, cuando una persona, el que ha tratado a Willy de cerca, el que ha compartido un minuto con Willy, el que ha tenido la oportunidad de por lo menos compartir una valla con Willy. Sabes que cuando Willy optó por esa, por hacer eso, fue porque ya lo colmaron, fue porque no tenía otra acción y parece que no era una sola vez que lo habían hecho. Uno ni se lo imagina en la acción. Exacto. Un hombre que es maestro, el comportamiento de él, el tema. El detalle, es bueno aclarar eso porque todo esto que estamos comentando o que yo mismo estoy comentando, eso es lo que nosotros queremos que mejoren porque realmente la valla que a nosotros nos gusta, la valla que es más fácil, más fácil para nosotros como galleros que lo que queremos es exhibirnos. Porque tú eres dueño de gallera, por ejemplo, pero tú sabes que tú vas a la gallera y tú no eres jugador como no somos nosotros, pero un jugador de 50, 100 mil pesos y cuando viene a baile te vienen 15, 20 arriba y te fueran a jugar un dinero que tú no juegas. Eso es así. Pero en el Coliseo, un gallo, ah, que la aporte cara, 20, 30 mil pesos, pero si tú quieres y tú no quieres jugar, suétalo y lo que nosotros queremos es tanto que crezcan la gallera y que los Coliseos se vayan formando y sea tan claro que tú puedas jugar tu gallo tranquilo. No es que no jugamos los gallos tranquilos, pero que esa cosita se vayan resolviendo porque nada más estamos hablando en el caso de Santiago porque pasó con Willy. Y ojo, que Willy ha sido uno de los defensores a capa y espada de esa institución. El hombre más fiel más que cualquier dueño porque hay dueños que se han disgustado, se van y jueven. Han tenido, no, Willy es fiel a esa institución que no pueden mirarla tampoco porque Willy quiere hacerle un daño ni nada por el tiempo. Porque todos nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros jugamos gallo, ni quiera que haya jugada decente, el Coliseo. Tenemos unos años que no vamos a la capital porque ya esos viajes se atropean mucho, pero que Macorí, que J.K., que Santiago, donde quiera que haya una jugada buena en el país. Que así Pipita sea una jugada. No, es que Santiago es un Coliseo que lo tiene todo y estos comentarios que ustedes hacen sobre esa situación que se da es un apoyo moral a Willy sin tener que criticar, que se vea como una crítica sobre el Coliseo. Porque como usted dice, doctor, dice usted Valerio, esa es la casa de ustedes, su alma mater. Mira, de hecho, son cosas que tú ni te la imaginas porque están hablando tanto el que tomó la decisión de Willy de sacar los gallos como quien tuvo que tomar la decisión de aplicar las reglas. Tampoco tú te imaginas Walter. Son dos caballeros. Eso te iba a decir. Son dos caballeros. Porque si hay una persona comedida, un tipo educado en ese grupo se llama Walter Musso, una dama de hombre, una dama de hombre donde quiera que tú lo lleves, una persona que tú te puedas sentar y hablar con Walter y tú no te cansas de hablar con Walter. Hay situaciones, Valerio, hay situaciones como que diríamos que son muy acaloradas para llevar a dos personas de esa altura a tomar decisiones así. Y lo que tú resaltas sobre Willy Checo es muy cierto. En el Coliseo de Santiago han sucedido dos o tres cosas y cuando tú hablas con Checo, tú le dices, Checo, ¿y usted no va a ser parte de eso? No, yo no. Tú vas a ver que todos esos que se fueron van a regresar. ¿Usted entiende? Que es lo que Valerio dice, siempre ha sido un defensor activo del Coliseo. También resaltar que él explicó que Yanelis y parte de la administración no le cayeron atrás y le dijeron, Willy, ¿cómo consensuaron? Él le pidió perdón a ellos y eso porque se entiende. Yo me comuniqué con Willy, yo le pregunté, Willy, explíqueme, porque la única razón para que esto haya sido posible, como dice Valerio, tiene que hacer una cosa que te hayan sacado de casillas. Vamos a tocar un poquito un tema más ahora, pero el caso es que yo le dije, Willy, consultaron con usted antes de, y él me dijo, ese fue el detonante. Porque si me dicen, Gerardito, tiene un turno con favor, pero va detrás de ti, él lo acepta. Pero que está bien, las reglas están establecidas, pero aún así yo entiendo que hay que consultar con el público, con el cliente. Mira, por si tú no sabías, Valerio, nosotros tenemos nuestras reglas, el doctor Cabrera no visita de lejos y queremos, por favor, ejecutar. Es difícil de estudiar que no. Ante la valla también se pide permiso. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que ya eso tiene como que, hablando claro, y como dijo Gerardito, esto no va en destrimento de nadie, esto no es para hacerle daño a nadie, pero ya como que, siendo una institución con tantos años, tiene que bajarle un poquito a eso de que ya se toma como un relajo. Hacen unos días atrás, fue el caso con Mon y Daniel Adame, ¿verdad? ¿Quién más? Sí, por el mismo tema, por la voladera. Es lo que yo te digo, eso es más, yo pienso que es un tema de manejo, porque acomoda eso desde el principio, porque te voy a decir, en nuestro caso, nosotros no le damos mente a eso, pero a veces tú tienes un gallo casado, que tú vas a jugar un par de pesos, le aguantan dos turnos, y tú crees que y tú y yo a 6, y cuando tú llegas a 6, le aguantando tú a don fulano, y tú y yo cuando te tocan a 6, a 4. Y una pregunta, ingeniero, ¿hasta dónde el personal que cae dentro del nivel de la empleo humanidad del coliseo puede manejar eso para que llegue a afectar? Es que, no se toman medidas alternas a las... Yo digo algo, porque sin un mandato de la directiva, ningún empleado va a tomar... Claro está, yo vengo de una familia de comerciantes, mi papá lo que es un comerciante, mi papá me decía una cosa desde que yo estaba niño, que cuando era un colmado, oye, si vienen diciendo algo que yo te echo la culpa, quédate callado. Porque yo soy la cara de negocio, ¿tú me entiendes? Tú eres hijo mío o eres un empleado, callado, que tú sabes que no lo sientes mal. Después yo te explico. La cara de negocio soy yo, yo lo que pienso es que los coliseos, independientemente de ser una... una empresa, no sé, tienen que tener un poquito de empatía con los demás, porque el tema de Willy es algo que se sintió atropellado. Como decía Janove, decía el doctor, decía el ingeniero, quizás Janely se acercó a él, ¿verdad? Para hacerlo recapacitar, pero hay dos medidas, hay medidas que independientemente que haga política empresarial, a veces debe ser un poquito más sublime, romperse. Claro, tener excepciones con cuestiones a la regla y públicamente, ¿verdad? Hablar con Willy y que retome lo que es su casa, el coliseo, como la casa de ustedes. Mira, en ese mismo tenor, los coliseos, no nos vamos a referir a ninguno en particular, deberían cuidarse un poquito más, porque realmente cuando tú te sientas a observar a cualquiera que esté en ese entorno, desde la segunda, primera fila y el banco, el que no es empresario es político, el que no es pelotero, es ganadero, el que no es banquero, son un sinnúmero de personalidades que confluyen tratando entre una diversión sana, competir, porque aparte de tú divertirte, estás compitiendo, es una competencia, ¿verdad? De lo más fuerte. ¿Entiendes? Entonces, a ese nivel surgen los grandes, los grandes que son chiquitos, porque el ingeniero en gallos grandes, pero en apuestas, como ellos bien dicen, no andan atrás de eso, pero los gallos salen como cualquiera. Entonces, a veces el público de clases medias que quiere crecer y penetrar, quizás por lo mismo que el ingeniero dice, exhibición, yo quiero mostrar mis animales. Primero, uno se siente como con miedo, porque le han vendido al mundo una idea de que tú no puedes, de que tú no perteneces a esta clase. Y no es aquí ni allá, realmente en todos los deportes, clases sociales, hay niveles. Con eso yo tengo una... Pero también tiene que haber relevo, doctor. Tiene que haber relevo, mira, pero hay algo que yo digo, que lo he dicho y lo digo directamente y no es en contra de ningún coliseo. Tienen que tener claro si se mantienen como antes, la palabra es tradicionales. ¿Qué fue lo tradicional de los coliseos? Los coliseos, sabemos, se formaron ¿para qué? Para un grupo de personas, de socios. A descentar también. A descentaron y jugaban sus rayos. Eran 10, 12, 15 socios. Fuera, por ejemplo, el Santiago Viejo o la unión que le hicieron John Pito, Fausto. Después la compraron los muchachos. Lo que antes fue el coliseo Santiago que fue el coliseo de John Pito en Camino Tamborino. Sí, sí. La cosa es que tenía otra mística. Era un juego de ellos para ellos. Tiene una clase que se... ¿Tú entiendes? Ellos eran 10, 15 socios. Ellos eran para ellos jugar sus gallos y su dinero. Había que eran aportadores. Pero siempre ha penetrado un amigo, un compadre. Pero lo que le digo, eso era la temática que tenían. Entonces, o tú te quedas con esa temática o están mirando los últimos años y hay 15 años. Vino y se hizo el crossover, como decimos, a el negocio. Que ha crecido. Al negocio. Y ya es un negocio. Demasiado gallero que pueden competir a esos niveles. Correcto. Ya es un negocio, pero es un negocio que tú lo miras desde marcaje. Nada más no mira la silla, mira el marcaje. Mira todo lo que genera. Hasta de parqueo. De parqueo. De parqueo. Vamos a lo más chiquito de parqueo. De empleo manía que maneja un coliseo. Entonces, si tú le vas a dar entrada a lo que es un negocio, trata al cliente como igual. Trata a todo el mundo como igual. Claro está que se tiene que comportar. Y lo sabemos. ¿Quién no llega a un coliseo que tiene un comportamiento? Es que se tira en una gallera que tú manejas en el coliseo tú lo ves que se sienta que no se le ven las cejas. Porque ya sabe que otra tiene otra mística. Pero entonces los coliseos tienen que tener suavizar un poquito. No cualquier izá. No lo mismo. No cualquier izá. Pero sí trata de que se le dé un trato equitativo. Pero mira para ponerte un punto ingeniero y terminar de reforzar el comentario y terminar en ese orden. Sí. Para nadie es un secreto el mito de los baloteos. El tema a ciegas de que el tipo de ejemplar que tú dices que la clasificación que la clasificación que la clasificación. Entonces si tú estás seguro de que es algo sano de que ahí no hay mañas de que ahí no hay nada que se vaya a hacer para perjudicar ni beneficiar a nadie ¿por qué no transparentar desde el inicio hasta el final del proceso? ¿por qué no hacerlo público? ¿por qué no demostrar que se está trabajando de una manera en la que si el tuyo salió mal puesto fue porque salió mal puesto no porque se manejó. A fin de por lo menos que la gente hasta que se radique el temor disipar la idea y diluir un poquito el concepto de que imagínate Santiago quiso implementar eso y yo lo veía muy bien pero después me explicaron lo que pedía el que hizo el programa y eso era algo insostenible estamos hablando de cientos de miles de dólares que pedía por ese programita de mostrarte los gallos cada vez que en el celular te salía la cartelera doctor Cabrera inscribió gallos jabao 3-2 y te salió una foto pues no me refiero a que fuera tan lejos yo me refiero a que por ejemplo se inscribieron los animales fulano mira vamos a darle a este para que el programa salga y tú te aseguro de que porque yo escuché un comentario de una zona que me voy a reservar el lugar de que había un socio del lugar de que se quejaba de que se quejaba de que se quejaba y el balotador le dijo fulano ve acá topale ese botón cuando barajaron el asunto él le dijo es que tú no estás trayendo gallos estás trayendo chichajes quieres que se hagan con eso gallo mira gallo sin plumas sin cola chiquito cacones tusones bien pero es que en ese sentido mira yo te voy a ser sincero hay que creer un poquito la seriedad del hombre por qué razón porque yo lo he dicho un aquí todos los pueblos tenemos un poquito de conocimiento de tecnología y acuérdate que un programa lo hizo un hombre y un baloteo yo te pongo diez veces que tú le debo todo y si lo comando que yo tengo porque tú me estás matando dice que Juan no se haga con Antonio si es de tal color eso se puede dar no estoy diciendo que pase no 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 estoy diciendo que pase pero le digo que eso la forma que se veía más claro era eso pero entonces le pidieron se supone que le pidieron demasiado dinero por el programa oye era chulísimo tú veías llegan cien gallos y tú veías gallos pues gallos y el mío sale con este con este con este con este pero se supone que estaba trayendo también más controversia que otras cosas entre los mismos sí porque el gallero es complejo y si tú te das cuenta el gallero hasta tú dándole un marcaje se cree que tú lo estás robando el comentario con el respeto que me merecen la gente de edad para no decir otra cosa del moreto que le dicen que no que sos viejo allá durmiéndose esa gente tú lo ves que se sientan con esa hoja y tú crees que es un periódico que están leyendo y hay gente de esos que repasan ese programa tres, cuatro veces buscando cualquier por menor que pueda tener un gallo inclusive yo conozco una gente que lo quiero como mi papá y me decía pero es que el mío salía con este igual porque este tengo que darle siete puntos seis puntos dos puntos y arriba de fulano que está en el momento mira yo te digo yo digo una cosa que siempre nosotros vamos a buscar en gallo la quinta pata el gato si no te está yendo bien si no te está yendo bien tú le vas a buscar la quinta pata el gato si los gallos tuyos están en el momento que salen con todo el mundo que salían con diez papas y mataron nueve a ti no te importa agarran y están cayendo mal o no tan respondiendo como tienen que y te salen tres y cuatro y te lo a mí me echan todos los y disculpa la palabra eso es de gallero eso de gallero ha sido quejarse después de vida eso no va a ser y te voy a decir una cosa digan lo que digan de los baloteos es la forma más decente de jugar gallo porque todito venimos y por más que se quiera tiene más cosas positivas aquí esta veja no jugó gallo pelado mano a mano si en fuego no pero tú tal vez jugaste un par de gallos yo te estoy hablando yo que me crié jugando gallo pelado tú cantas un gallo tres diez tres siete y tres ocho para comenzar porque todos los nos daban lo mismo para comenzar y cuando llegaban salían como dos gotas de agua en la balanza porque todos los estaban cantando menos a ver quién podía engañar quién y forzando cuando tú lo cantabas te hacía el hermano en tuyo un corazón no no lo canta forzando el baloteo es lo más parecido a la igualdad de las condiciones es que esos los gallos mira lo que es tú si babas después la plática y el baloteo vinieron a descentar gallerín lo descentaron lo descentaron totalmente porque aquí hay gente que me voy a recibir el nombre porque ya todavía no están entre nosotros que cuando llegaban después de la plática el papá de un amigo lo había mandado a Miami a buscar unos gallos y cuando llegó le dijo blano comas esos gallos papá y como dice yo nunca he jugado gallos yo lo que he jugado y trajeron unos tocones de plático ahora que quién va a jugar eso comas eso y jamás en la vida tuvo ese señor hasta que murió un gallo de jamás en la lucha bueno Valerio ya para darle punto final al tema mira ya para ahorita yo guardé algo de lo que tú dijiste él como también tocó este muchacho que deben como bajarle un poco a la regla ya para ponerle punto final no es que bajen las normas morales para adaptarse a cada individuo que llegue llegó Valerio rompemos llegó este rompemos no no pero bajarle un poco ser un poquito más consecuente porque si hay alguien esperando un turno y ese turno no llega y llega otra persona pues claro una cosa que tú entiendes que siempre ha sido un orden aunque ya existan excepciones pero bueno el otro punto que yo iba a resaltar era ahora perdón yo estaba donde este señor bueno no voy a decir el nombre mejor pero él me dijo algo con respecto a Santiago específicamente él dice que el baloteo debería ser llegando y pesando llegando y pesando llegando y pesando él lo dice así porque incluso tirar el baloteo a tiempo porque él dice que hay un periodo de una a no se sabe qué hora que él dice que cualquiera puede malinterpretar es un espacio muerto un espacio muerto para entonces tirar el programa es una observación sana que yo creo que si se puede trabajar él es un gallero influyente allá en el coliseo de Santiago y siempre me ha dicho bueno ese es el único punto que yo entiendo que no deberían deberían hacer como la capital que yo creo que llegan y pesan llegan y pesan exacto y el programa te lo tiran o la hora tope yo te voy a ser sincero tú entiendes eso yo te voy a ser sincero yo de Santiago queja así de baloteo eso no si hay momentos que uno ha tenido que quejar pregando con los gallos más chiquitos con los más chiquitos cuando te están no 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 cuando te están majando no cuando te estás compitiendo tú llevas todas tus cosas cuando te estás en una competencia duro y tú tienes que entender que tú vas a perder entre el sistema siempre tú vas a perder entre el sistema y tú tienes que tener tu cuenta clara porque cualquier cosa mira lo que pasa con eso eso igual que el que comienza a sacar los pollos temprano en el marcaje a ese que chequearles los pollos porque porque si habemos 20 galleros tú tienes que agarrar y todos los marcajes salían a dar un marcaje también entonces que más tú estás echando y eso y eso sí ha visto que desde que tú que estás presentando pollos muy saludables adelante adelante y una vez comienzan a poner una lupa para marcarles los pollos y eso no está mal pero siempre va a haber dificultades y en toda la competencia tú vas a ver dificultades porque va a haber grupos que tú no le gustan va a haber grupos que tú le gustan y la competencia yo te digo la verdad yo me quejo de pocas cosas porque yo digo lo primero es que yo digo los gallos no se gritan después yo saco un gallo de mi casa a mi gusto a mi gusto puede salir con un elefante y lo puedo ver si para mí y mío no pide de gallo es que los gallos son imprescindibles no para mí no pide de gallo yo digo no pide de gallo no pide de gallo y no pide de gallo y mira hija no lo sabe yo compito en Santiago ahora estoy compitiendo en Santiago y yo hasta acá he hecho donde quiera yo debo echar 400 y yo no marco ese viaje de gallo que marca nadie yo ando 25 30 pollos dos marcajes en el año 60 50 60 pollos y yo agarro y te echo el año entero ya yo tengo en Santiago en este momento 82 gallos echados y en el JK casi 60 está cogiendo prestado Valerio con 140 y va por mitad la temporada va por mitad de temporada como quien dice y esos son los compitiendo porque lo que yo eché antes de supe Valerio y lo que echamos a correr no te lo estoy contando y yo te marco 25 30 pollos pero yo no bromo mucho con eso los gallos después que sigan lo que hay que poner saludable echar la pelota eso tiene que ver también con la efectividad de los gallos ganados con gallos que tú le puedes repetir un troco bate tú sabes que a mí no me gusta el gallo para competir para la segunda a mí me gusta el gallo para competir de primera pelota de primera pelota el gallo porque es difícil hacer una imagínate dos Valerio invitamos aquí también a Geraldito que como dijimos es líder de masa por una razón últimamente se han estado dando o se han estado dando situaciones en el gallerismo un poco incómodas con respecto a los atracos y demás cosas tú como líder del movimiento popular qué se dice qué soluciones tú crees que se puedan plantear porque no solamente ha sucedido en gallera sino que también en coliseo han salido dándole seguimiento a gallero y le han hecho la vuelta inclusive más en coliseo que en gallera ajá mira nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque existe un hombre en el bajo mundo que dice santero ¿verdad? no sé usted lo ha escuchado doctor sí, sí, sí el santero que aquellos que no son galleros pagan una entrada y yo sepan quién tiene dinero y quién no así llaman un segundo o un tercero para decirle mire Valerio tiene una camisa y doctor tiene una camisa así cuando sale ese es el hombre entonces uno mismo también tiene que cuidarse ¿en el sentido de qué? de que si yo sé que cada gallero tiene un presupuesto a mí nadie me diga que no usted puede tener encima 10 millones de pesos pero usted salió a jugar 100 a un gallo son 100 y usted va a jugar y 50 pues si acaso lo tiene ahí existimos galleros ¿verdad? que en ese ámbito tenemos 50 por eso en un gallo pero caigamos 300 arriba innecesariamente porque galleros tenemos todos sufren egocentrismo tenemos me gusta que nos vean que nos miren exhibicionistas bueno exhibicionistas yo he llevado otra servilleta ahí en el pantalón y me vea así un día vamos un día vamos a abrir un día de anécdotas aquí que en el gallerismo como dicen el bajo mundo ¿verdad? en la gallera existe mucho eso pues sí entonces nosotros tenemos que cuidarnos a sí mismos cargar a alguna persona que nos cuide porque eso está lejos de los dueños de gallera manejar ese tipo de cosas porque el gallerismo es abierto yo no puedo decir que entre el doctor y que entre Valerio y fulano no eso es imposible yo exigí que en las famosas transmisiones en vivo se graben los gallos hubo un tipo que dijo no pero es mejor que grabe el público porque así cualquier cosa que se dé sabemos quién fue es imposible lo que pasa es que la mayoría de las galleras donde se está donde se está transmitiendo en vivo se usa el celular así y ahí se sabe quién entró fulano llegó fraquecito con cadena de los united lo vimos dando a tanto se jugó 300 se concentra más en el público y se ve a legua quién está quién es la peleta en ese sentido no si tú supieras que principalmente no le conviene como hablábamos como usted dijo ahorita usted va a una jugada ahora mismo en un coliseo político profesionales doctores médicos deberíamos tomar la precaución de la pandemia los celulares en una cajita excelente idea porque hay personas que son tienen su estatus personas serias que un día se aloquen y juegan una p*** y no quieren que lo vean el amigo de nosotros y viene uno que lo que fue fue a nada a darse la película a grabarle mañana sale Geradito Geradito un millón de pesos y una bola agarra no es así con el dinero del estado y con respecto a eso antes de el coliseo verdad eso no se veía ese tipo de cosas personas grabando lo demás es verdad y siempre se ha jugado dinero en el coliseo siempre se ha jugado dinero pero ahora le están permitiendo es una falta de respeto yo grabarlo ahora no se juega dinero cuando se está pagando no, no se puede ahí andan videos en la red social que yo no me presto a subirlo no, no me entiendes porque le estoy haciendo daño estamos diciendo que están jugando dinero ahora no se juega dinero claro que no yo siempre lo he dicho porque un millón de pesos es a 56 que te dola cuando era el 20 jugaban un millón de pesos yo siempre he dicho que se ha jugado cuántos dólares son que era lo que te iba a decir doctor la parte más crítica de ese entorno es justamente esa cuando yo juego contigo te gano te pierdo y tú vas y me pagas yo te pago y voy con el camino ese es el punto en que mucha gente está aprovechando para hacer lo que están haciendo en esta semana pasó algo ahí que no hay que mencionar y yo no es libre de algo así el dios fulanito ganó fulanito el bollo aparte de que no es una crítica sincera al que jugó uno dicen que jugó diez al que jugó veinte dicen que jugó también exactamente y pasa algo yo he escuchado cuentos de eso que es imposible hubo una ocasión en una jugada en un coliseo había uno que hasta perdió la vida más adelante que otro gallero le dijo van diez millones mira mi hijo los que jugamos dinero somos fulanos sus tanejos me engano yo somos diez o doce si te jugamos un millón de pesos te lo jugamos para cinco eso es tú crees que tú te vas a llevar cuando tú vengas a jugar dos y tres millones de pesos entonces los tigres la gente mira y lo graba que fulano pedió tres millones de pesos pero cuando viene es de seis o siete de un acumulativo es de seis o siete que si juegan juegan doscientos juegan trescientos juegan dinero porque cien doscientos mil trescientos mil pesos son dinero conmigo pasó ingeniero yo juego cien mil pesos y me dan temblor en mi pueblo cuando los gallos pelados yo andaba en eso cien doscientos pero éramos como siete ocho y fueron a la casa de mi abuelo a decirle eso para que le dijera a mi papá entonces lo que no sabía era que mi papá estaba atrás de mi sentado todo el tiempo acaba que eso se hacía y cuando yo más iba quizás era quince veinte y papá iba a la mitad bueno señores ya hemos llegado al final de nuestra primera presentación yo espero que ustedes digan que sí a la próxima esta vez vamos a hacer que el doctor Cabrera duerme en Santiago sí para hacerlo más pronto y bueno de corazón quiero agradecerle y quiero que me digan si en otra ocasión están dispuestos a venir claro claro no tiene que ser necesariamente como el día de hoy cualquier día de la mañana siempre que nos podamos programar con tiempo siempre estamos dispuestos claro que sí lo que yo no pensé que era lo que nos gusta es hablar de gallo no pensé que tú eras con tanta altura camisita calla yo era un tichercito para las próximas dime doctor bien y Valerio yo quisiera poner la nota de Valerio él me dijo que usted venía con Chacabana ese hombre político viene con Chacabana me quedé atrás también es bueno es decirte que estamos a la orden cualquier tema en salud para orientar a los galleros y los trabajeros y los compañeros de jornada que tengamos que invitar a cualquier médico yo mismo le puedo poner cualquier tópico para orientar porque realmente en medicina hay mucha desorientación mucho más que en los gallos no las personas suelen ellos mismos automedicarse pero bueno pero el 90% de las veces sí hasta con los gallos lo automedican pero bueno señores le damos las gracias a todos por su sintonía y a estos muchachos por haber venido aquí una última amonestación con respecto a seguridad que yo he visto es que el gallero por ejemplo yo he llegado a lugares Geraldito esto es para cerrar y por el hecho de ser gallero yo puedo pasar hasta la habitación de la casa de Valerio donde que gallero la puta de laisbe de la honestidad ajá no ajá no pasa para acá que yo estoy aquí en la habitación más humano que hay entonces eso como de mí hacia ti como persona es aceptable pero a forma pública no al gallero le gusta mucho anunciar se voy pronto para el país a dar palo en tal gallera en tal jugada espérenme eso hay que bajarle un 5 porque es que usted está dando luz y usted está atentando contra la necesidad atentando contra la necesidad de gente que quizá lo espere y sabe de qué pueblo usted en tal jugada espérenme que allá yo voy a romper o por whatsapp en los grupos no se apuren que yo voy para allá a mostrar quién es miren el ejército que tengo para todos ustedes entonces ya eso yo sé que uno uno quiere vivir libre doctor yo sé que uno quiere pasearse sin problemas pero usted tiene que entender que hay personas que satanás le trabaja a la mente entonces si usted viene para el país si su familia lo tiene que saber excelente si no tiene que saberlo no las redes sociales no son para eso no se anuncie deje eso y evítese un problema grande entre más se expone más peligro está mira lo que pasa y no es solamente dominicana estamos hablando de todos los países si usted está afuera y va a su país no anuncie deje eso mira lo que pasa esto es el instrumento del infierno para qué sabe porque tú te acuerdas tú llegas contento a tu casa y te pone a ver noticias y a ver cosas y te deprime eso está causando muchísimas cosas porque la gente no es mucho dependiente eso es un vicio como la droga como cualquier cosa entonces hay gente que son peores porque exponen la vida todo lo que hacen quiere que lo vean yo no yo no publico yo no sé cómo pueden estar publicando pero deberían cuidarse un poquito más yo estoy de acuerdo con Janol con eso si tú vas a una jugada te la vas a disfrutar aquí ya en cualquier parte del país que tú te sientes tú que manejas galleras tú sabes que tú vas y te tiras un programa 10, 15, 30 de excelentes gallos porque hay gallos buenos donde quieran yo siempre creo que los gallos son los mismos ya y si quieres jugar para el peso también hay jugadas que juegan más que en los coliseos no tienes que estar con esa cosa y exponiéndote ahora lo que decíamos ahorita serían medidas sería bueno que tú como dirigente de esa tomen eso en cuenta en la pandemia se hizo y nadie se disgustó no grabadera no grabadera porque la transmisión sea de los ejemplares simple y llanamente simple y llanamente no grabadera porque y eso tal vez al principio te dicen yo voy a pedir para el cliente pero si se hace en conjunto eso se va a resolver porque es que usted no va a ver ninguno de los que andan jugando o de los que son galleros de verdad con una grabadera con un celular atrás de una gente aunque se vayan yo te apuesto que Willy vuelve para el coliseo de Santiago gracias gracias no lo necesitamos allá en Santiago claro que sí un saludo Willy abrazo abrazo tof à ¡Gracias!